Yo soy Cursa Boy y desde aquí, desde Francia, voy a felicitar a todos los papás, a todos los padres, porque hoy es Día del Padre. Y bueno, pues voy a felicitaros, pues dando un abrazo muy fuerte a todos los amigos de José Luis Ayala, de Nostalgia Boliviana, y quiero daros un abrazo fuerte. Adiós, hasta pronto, ánimo y al toro. Adiós.